hola amigos qué tal cómo están todos empezamos con un vídeo más bueno pues resulta que el día de hoy vamos a hacer un reto un reto así chiquitillo este nada más para entretener digamos va bueno pues miren pues vamos a explicar las reglas y de qué se trata el juego ok el juego se trata de que nos vamos a comer cinco panes cada uno 5 panes cada uno y una soda y una gaseosa pues ok sólo de la penitencia sólo se va a salvar una persona y va a ser el que se lo coma todo ok el que se lo coma más rápido mejor dicho el que se termina más rápido apostemos 10 quetzales y apuesten por el que ustedes quieran si quieren apostar por usted mismo apuesten es que ahí en eso estamos es que mira pues vos vas a apostar por anova de veras tenemos que arreglar así tener razón no ya está todos apuesten 10 10 10 imagina yo pongo 10 y a 10 y el 10 somos 40 quetzales ajustado digamos que todos apuestan por mí y oscar dice a yo apuesto a mí mismo que voy a ganar y él ganó se agarra las 40 varas y si un caso los tres a los cuatro apostamos por mí y yo gano 10 para cada uno y si un caso todos apuestan digamos que por mí apuestan dos y por los demás otro uno cada uno y yo gané 20 20 ajá 20 20 para los que ganaron digamos aceptan la apuesta esto ya es algo adicional esto ya es parte de aquí del grupo entre nosotros entonces que sí yo no sé yo voy a aquí todos vamos a dar el a miren pues y el que no el que no lo complete se le va a echar una cubeta de agua con hielo ok así que yo no sé díganme entran a la apuesta o no esto ya es adicional eso si ustedes quieren fuera de vídeo ajá que son 10 quetzales ya pueden ganar 40 va yo la apuesta por mí mismo yo siento que voy a ganar 1.50 dólares cuándo por quién apostar para él yo apuesto por por vos porque yo sé que vos vas a ganarme y que más o sea que nos dividimos el que los 10 quetzales de oscar si un caso yo y si ganara yo suponga nadie gana y los el dinero que sea cada quien todo para él y si él gana sí para eso está muy difícil déjole sólo así déjole sólo así aparte de sus panes cada quien consigan una bolsita y allá mira arriba de una camisa bueno llevo ya están agarrando el agua yo no me di cuenta hay una pelche que tiene mano si eso me doy cuenta la que no quería agarrarlo y la que no quería agarrar ella ya se va agarrando bueno pues bueno amigos tenemos ahí una muchacha detrás de cámaras pronto la van a conocer pero por el momento solo nos está ayudando a grabar pero no se destapa todavía yo no puedo no destapenla 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 yo no puedo destapenla Miriam se esconde oigan tapame esta pero no me chupes pero como crees que lo está no la chupen ven ahí está va dale dale no se puede así dale dale mas cabo esta buena ahorita vayan si me tomaba el diente si jajaja no te lastimas los dientes no sólo la última vez me lo que bremen en serio la última vez la última vez la última vez si me quite el pedazo bueno pues tengo descuento en esta casa mira esa es trampa mira esta donde le quedo no así estaba pero mira la mía bueno amigos vamos a empezar con el reto va a ser lo más rápido que podamos recuerden que los tres perdedores van a tener que recibir una cubeta con hielo encima le vamos a echar una cubeta con hielo y no va a ir el hielo bien va a ir el hielo hay que aplicarlo bien para que no nos golpeamos listos en tres en fila en fila como pueden como creen mucho a competir con tres grandes hombres ya les explicamos las reglas ya son así que ya están enterados no tienen que caerse el agua no tienen que como que dicen ah y se les cayó un pedazo porque entonces ya dejaron caer un pedazo y les puede dar la ventaja a menos como les digo a menos de que lo recojan y se lo coman pero esos no van a suceder o es en pacha ajá mejor mejor que una vez ¿vimos? 1 1 2 3 vamos vamos miren a chon ahí como le hacen ya casi van a terminar miren está así vomitado son mirian relajada está ahí vamos ryan vamos chon vamos mirian y oscar también ¡Ya terminó! Brian ya terminó ¡Al agua! Y terminó el Brian ¡Tómelo! ¿Ya nos ganó? ¡Perdimos! ¡Puchikar! En realidad, que va a haber apostado, haber ganado ¡Y sin casaca también! ¡Pues ya apostaron por mí! ¡Lo bueno que no va a llevar la cubetada de agua! ¡Puedes pensar que la Marisol fue la última! ¡Mira! ¡Y agarraba los panes más chiquitos! Primero, segundo, tercero y cuarto ¡Me quedo yo en tercero porque aún tengo este pedacito! ¡Ya me hacían señalar! ¡Y todavía señales que todavía! ¡Por poco te iba a ganar! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Porque aquel me hizo que me rellera! ¡Ya tiraba todo! ¡Bueno amigos! Creo que ahorita tenemos que aceptar el reto ¡Nos vamos a sentar aquí o así allá! ¡Ya que nos echen ahora! ¡Jajaja! ¡Vámonos! 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 ¡Me apañé muchachos! ¡Me apañé! ¡Dale! ¡Vénganse! ¡Ahí viene! ¡No le avises! ¡No contes a tres! ¡Solo echalo! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡No cierre la voz! ¡Miren! ¡No! ¡Quítasela! ¡No! ¡Ouuuh! Cuando uno ganaaaa ¡No! ¡No! ¡Suetaan omועak! Cuantas veces lo han ganado insider! Bueno ¡Andes que piensen que es agua caliente! Brian le esta quitando los yer los purple porque. Porque puede engolpear Bueno Chá, me toca a mí Lastimosamente yo Organicé este juego, así que Tengo que sufrir las consecuencias Sin ver atrás Tiene que sufrir las consecuencias Porque usted dijo Usted Ay, ganarás Está frío Hasta mojó a Brian Bueno, estaba bien Lo quedo a los chavos Bueno, yo voy a tocar como que me huyera A ver, yo siento todo caliente Oscar Este, ahorita grabé usted ¿Ahora está? Este 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 Ahí es No, mira el patrón Está bien frío Y este es la cubetada también Gracias Ahí está Bueno muchachas, eso nada más fue un juego Pero solo se siente frío Cuando cae Yo siento así como que caliente Aquí cuando se me quema Ajá Yo no tenía que mojarme Me durmió el cuerpo Cuando me echaron A mí no piense Se lo echamos todo porque igual ya no había mucho Y ahora también Solo tres cubetas Son tres cubetas ¿Te mojarme? No te mojaste Muchachas Bueno, para el calor que hace Gracias a Dios Otro reto que nos digan ahí Vamos a estar pendientes Bueno muchachas pongan otro reto Extremo Extremo, extremo Pero gracias a comer Porque a mí como me gana ¿Comer chile? Ah, no Comer chile Mira El chile es muy como Picante Muy picoso El picor Dice ¿Por qué? ¿Qué le dio? Porque por el estómago Por la gastritis Ah, pero no hay que comérselo Solo hay que tirarlo Solo hay que saltearlo ¿Se lo comió? Sí No se valía Pues sí Porque el cuarentena Me reto aquí Peor si era pepita esa ¿Cómo se llama? De ayote Hombre Pepita del chile Bueno amigos Voy a dejar el video Por aquí Nos vamos a despedir Ya nos mojamos Nos divertimos Ahorita tenemos que ir Entregar una ayuda A Reparo ¿Cómo es? Las trochas A las trochas Así que bueno Nos vemos allá Nos vemos hasta la próxima Adiós a todos